Esta casita se ha construido hace dos veranos, tiene unos 32 metros hábiles con su buena terracita, debajo tiene un garaje para un coche y herramientas, hay capacidad porque ahí delante hay bastante sitio para meter herramientas, alguna bicicleta, en fin, cualquier otra cosita. Aquí está la casa, allí enfrente está el cuarto de depuradora, esta casa tiene 110 metros, construido, está rodeada por unos arbolitos frutales que yo en sus días planté, está totalmente todo asfaltado en hormigón, para que no salga ninguna hierba ni nada. Está la parte delantera, no sé qué tal se va a ver porque el sol por aquí y por allí, como podemos ver ahí estaría la entrada, hay una cancela. La vista que tiene se puede ver aquí perfectamente, esta es la vista que tenemos, no nos molesta a nadie delante ni detrás porque las casas están muy distanciadas unas de otras, están pues entre 200 y 300 metros. Allí al fondo está el pueblecito del Bacar, ese es el pueblecito del Bacar, bueno, ya le damos aquí a todo lo que es la casa de nuevo, si observamos la piscina sale uno de aquí de la casa, inmediatamente te metes en ella, tienes ahí dos o tres meses aquí, es que cuatro losas que se me rompieron y le eché un poquito de hormigón y así está de feo, pero bueno, ahí está su piscina completamente funcionando, es una piscina bien hecha de construcción profesional. Bueno, ahí tenemos lo que es el contorno de lo fundamental, y aquí a la izquierda, pues detrás de ello, pues tengo ahí una parrita de uvas, algunos árboles frutales, algunos olivitos que yo planté en sus días, etcétera, etcétera. Así que, aquí tenemos al entrar esta pequeñita cuesta, que bueno, pues está la entrada, y si abrimos aquí un poquito, pues veremos que también es todo, cierra, cierra, y repito, aquí no hay nada que estorbe, nadie que te moleste, absolutamente nada. Así que espero que con este pequeño vídeo y el contenido, que es todo cierto, esto es la lona, esto es para tapar la piscina, como pesa mucho, pues se deja caer aquí porque su peso es tremendo, ¿eh? Y ya está, y esto es lo que hay por aquí, la casita, su piscina pegadita, que se puede ver que está perfecta. Y si alguien la quiere, pues repito, la edad está haciendo que esto ya no se pueda llevar. Espero les guste, y si hay algo, pues al 630-621-2149, mi nombre es Horacio, y ya hablaríamos. Gracias. 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 Gracias.